Buenos días, o egunon, como dices tú, ¿no? ¿Cómo ves? Buenos días, egunon, 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 semo duzaude, eso ya se me complica más, ¿eh? ¿Eh? ¿Ondó? ¿Lo hagáis aquí? ¿Ondó lo índes tú? Iñaki, yo esto lo pongo, ¿eh? ¿Has dormido bien? Sí, 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 no, porque con lo estoy también, ¿no? Con lo que quieras. Estoy dormido muy bien, ¿y tú? De subir altitud, y nada, pues, bien, animado con la siguiente parte de la temporada. Va a hacer un bloque en Sierra Nevada. Reunión de rendimiento, los que están en carrera y los que están fuera, para estar todo coordinado y que todo el mundo se pueda enterar de cómo están los chicos, lo que van a hacer, los planes y cómo los van a hacer, para que veáis que hay muchísimas cosas en paralelo. Buenos días, Emilio. Vamos para allá. Venga, vamos a jornada tres. Buen día. Buen día. ¿Qué se siente, no? Para ver qué se siente, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué tal estás? Bien, ¿y tú? Esterilla en mano siempre, Enric Mas. Venga, no, no, venga, el último. Venga, el último. Enric. Venga, va. Pues la tercera. Con ganas, ¿no? Claro que sí. Eso siempre. Montaña, además, ¿no? Exacto. Vamos a subir tres bonitos puertos. ¿Lo tienes todo bien estudiado ya a estas horas? Claro que sí. ¿Cuándo sueles hacer los deberes normalmente? Bueno, en la noche un poco, antes de dormir y bueno, ahora le daremos un repaso justo antes de salir para la etapa. Y luego reunión con los directores y todo controlado. Exacto. No tiene que ser. Venga, rey, suerte. Y bien. A poco. Es como cargado, ¿eh? Es cargado, sí. Agua, zapatillas, móvil, borrica y todo hoy. Una cosa que se me olvida decir a lo largo del vídeo, suscríbete al canal, por favor, activa la campanita y dale cañita al like, que es súper importante. Se me olvida, se me olvida deciroslo. Los dos a la B, gran bote. Venga, todos en grupo, dos segundos. Ahí, ahí, ahí. Muchas gracias. Que te pilló el corte ahora, ¿eh, Nairo? Que solo hacía idea, ¿eh? Pero bueno. No, que a veces me paran de camino, vengo con el tiempo para llegar al autobús y... No pasa nada. Venga, a por el día, rey. Vamos. Habéis visto al principio del vídeo a David Barranco en una videollamada, ¿no? Os dije que era una reunión de rendimiento. Nietzsche, que es osteópata, está dentro del grupo de rendimiento, evidentemente, y también está en reunión con ellos. Hablando un poco de eso, de todos los corredores, cómo están, cómo se encuentran y cuáles son los planes que tienen y cómo van a avanzar en el calendario. Si dicen cualquier cosa, me dice, pero no me va. Si dicen cualquier cosa, me dice, pero no me va. El Gorriz, nutricionista de David Barranco, los estáis viendo con los Airpods. Siguen en la reunión de rendimiento. Ya hemos llegado a la salida y, bueno, al final son un montón de corredores y de corredoras los que hay que analizar y de los que hay que hablar, por lo que estas reuniones se alargan un poco. Pero, ¿qué pasa? Que ya estamos en la salida y hay que seguir con las tareas y el trabajo que tenemos que hacer aquí, por lo que no pueden colgar como tal. Hay que enterarse de todo y compartir toda la información que sea posible. Luego les preguntaremos, porque iremos con ellos al avituallamiento y veréis que hoy va a ser un día especial, como el de ayer, en el que habrá que dejarles tirados en algunos de los puntos. Listo. ¿Sigues de reunión, no? Aquí estamos, de reunión todavía. Luego me cuentas. Atienda, atienda, luego me cuentas. Buenos días, gente. ¿Por? ¿Eh? Capa 3 ya se hace duro, ¿eh? Mucho estrés. Es 4. Poniendo los dorsales, todo tiene un porqué, ¿a que sí? Sí, eso es. Estas bicis van al revés en la vaca y si no, al venir en el viaje se rompen. Con el viento, la fuerza. Entonces eso, como hay algunas que están colocadas en una dirección y otras en la opuesta, las que van en esta dirección y tienen el dorsal puesto aquí, se lo quitan. Más que nada por eso, para que con el viento no se rompan y te van a andar pidiendo más organización. Daría con problemas desde primera hora. Entonces se le quitan, se le ponen en la salida y listo. Nos evitamos cualquier tipo de problema. METE hacen lo mismo, quitar el dorsal y parar el hotel. Oye, siempre grabamos stories así, pero ¿qué es exactamente el producto de BLOOP que echamos? Aceite. Este no tiene nada que ver. Este es de lluvia. Aceite, pues acaso llueve. Sabéis que nuestro patrocinador en este caso para este tipo de productos y también para desengrasante, limpiar las bicis y demás es BLOOP. Buscarlos porque tienen mogollón de productos. Bueno chicos, etapa 3, etapa digamos no complicada, pero bueno, distinta en lo logístico, ¿no Iñaki? Estamos aquí en el parking de salida con el autobús, pero vas a tener que salir un poco antes, ¿no? Sí, hoy la etapa la vamos a hacer toda por donde van los corredores, entonces sí, hoy tenemos que salir media hora antes. O sea, se coge el mismo recorrido de carrera hoy. O sea, saldremos media hora antes, porque si no pasando los pueblos nos pillarían, la carrera nos pillaría. Entonces la organización nos ha pedido para salir media hora antes que la carrera. ¿Y cómo vais? ¿En convoy todos juntos o cada uno por libre? Bueno, generalmente cada uno va por libre, pero luego hay algunos amiguetes que quedamos ver juntos. Ah, bueno, pues entonces nada. Pues nada, te veo luego en meta, ¿vale Rey? Venga. Que se ve bien el día. Venga. Ahí está Edu, nuestro doctor, hablando con Celestino Prieto. Este para ti es para un día así duro. Este es la bolsa de remix que se lleva tanto en el coche 1 como en el coche 2 para asistir a los corredores en el caso de que necesiten a lo largo de la etapa. ¿Está bien dicho, Nutri? Perfecto. Gracias. Me han tratado 100% para cambiar los cristales de todo el mundo, ¿eh? Claritos, los estás poniendo ahí. Fotocromáticos, cambia de color. Se pone claro cuando ahí está oscuro y cuando no, se oscurece. Sol, oscuro. Como veis ya se están yendo los buses y enseguida nos toca a nosotros también. No estaremos en el control de firmas con los chicos. Estará Juan Pablo que está haciendo el jefe de prensa aquí. Y nosotros ya nos iremos pues con David Barranco, con Miguel Gorriz y con Skámez a dejarles pues como ayer en diferentes puntos y Skámez y yo hacia meta. Lo vais a ver ahora. Venga. Se ve bien, Javi. Venga. Suerte, Jorjeto. Se ve que salimos, ¿eh? Suerte, Nairo. Gracias. Chao. Buen día. Yo creo que tiene que integrarse. Pasa, parce. ¿Cómo estás, Rey? Bien. ¿Estás bien? Miguel, ¿cuál es el plan ahora? Vamos a, bueno, nos vais a dejar en un punto a David Barranco y en otro a mí. Este es el último puerto y al final pues aquí los bidones son, bueno, juegan un papel importante. ¿Precio de oro aquí? Aquí sí, aquí valen muy caros y nada, vamos a dejar en un punto a David y se quedará con unos bidones él y yo estaré un poquito más adelante también y al final pues así tenemos mayor número de puntos y luego el coche que viene detrás de carrera nos recoge y ya subiremos arriba a meta y así podemos pues tener mayor número de puntos a lo largo de la etapa y poder darles tanto comida. ¿Qué beben aquí los chicos en este tramo final? Aquí en el último ya solemos poner agua, lo único que siempre van con un gel puesto por si les hace falta algo o llevan menos peso a nivel del mayot, entonces suben con menos peso y siempre tienen la posibilidad de tener estos dos geles en los últimos kilómetros por si lo necesitan poder comer lo que les haga falta y que ellos ya decidan si lo necesitan o no. El hidra entra siempre bien, pero escucha, esto no será mucho, ¿qué va a repartir a más de uno o qué? Bueno, siete por si acaso. Y siempre hay que tener uno por si acaso para cada uno. O sea, al final hay que dejarle bien. Y así pues eso, que ellos también suban con menos peso. Al final si suben sin bidón y aquí pueden coger un poquito, se pueden beber y luego tenerles lo mismo. Detallitos, ¿no? Aquí todo cuenta. Detallito sería que se suscribiesen. ¡Oh, me encanta eso! Bueno, David, mucho ánimo, ¿eh? Gracias. ¡Chao, jefe! ¡Cata, todos son curvas! ¿Y qué te piensas? Que los demás nos hemos pagado a comer mojadilla y tomarnos un café, ¿no? Vamos a dejar aquí a Miguel. Estamos como unos 10 kilómetros de meta, más o menos. Último puerto. La verdad que es larguísimo. Las vistas tremendas, ¿eh? ¡Moma ben! ¿Tienes cobertura? Sí, aquí. Qué bien va Movistar, ¿eh? ¡Madre puta madre! Menos mal que nos dan las antenas, padre de pa' llevar. Dejamos esto. ¡Toma, jefe! ¡Walky todo, por si acaso! Bueno, mirad, estamos a 500 metros de meta y este es el parking de autobuses en la propia carretera. Se tienen que poner así como al lateral. Veréis ahora que el Iñaki ya está ahí aparcado. A ver los coches, ¿dónde los podemos dejar? Esto es como el típico pasillo que se le hace al campeón de liga, ¿no? En el fútbol, ¿no? Eso es. Pues van a hacer autobús, un pasillo para los campeones. Ahí está. Y para arriba todo. ¿Sabes el problema? Que los otros campeones lo van a tener que hacer andando. Cuatro menos cuarto y acabamos de llegar hace 15 minutos, ¿o no, Iñaki? Sí, señor. Con una pájara de la hostia. Un día largo, ¿eh? Un día largo. ¿Y ahora qué estás? Preparando el hotel ya, ¿no? No, el hotel está preparado. Metiendo los datos para mañana. Ah, para mañana ya. Anticipando, ¿eh? Aquí siempre... Eh, pero un detalle en que igual la gente no sabe. Es que GPS es de Garmin. Claro. Claro, tú lo sabes, yo lo sé, pero el que está aquí igual no lo sabe. Especial de autobús y de camión. Ahí, que marcas las alturas, por dónde podéis pasar, por dónde no. Eso, eso. Se ponen las dimensiones y el peso del vehículo y no nos mete por ahí por donde no debemos. Que a nadie se le olvide decir cañita al laico. Joder, va a estar... No sabes lo feliz que le harás. Tengo la visión de hoy. Hostia, muchas gracias. Que vaya muy bien. Campeón.